. REGRECIAMOS A YA ERA AHORA. SEGUIMOS CON PENELO, POR SUPUESTO, Y ELLA HACE UNOS AÑOS SACÓ UN LIBRO LLAMADO EL ARTE DEL CUCHI PLANCHEO. CUIDADO. CUIDADO. QUIERA DECIR QUE TE FALTA UN POCO PORQUE NO LO HAS DICHO BIEN. ME FALTA PRACTICAR EL CUCHI PLANCHEO. BUENO, SU LEMA ERA DIVIÉRTETE Y APRENDE TOCANDO, JUGANDO Y BESANDO. Y ESO ES LO QUE VAMOS A HACER ESTA NOCHE. AQUÍ TENEMOS TRES TARJETAS CON TRES CATEGORÍAS, CADA UNA. TOCAR, BESAR Y JUGAR Y CADA UNO DE NOSOTROS VA A ESCOGER UNA TARJETA RESPECTIVAMENTE Y NOS SOMETEREMOS A LA PRUEBA QUE NOS TOQUE EN LA TARJETA. EXACTAMENTE. PERFECTO, ENTONCES ELEGIMOS. YO LO QUE NO QUIERO ES QUE HAYA TRAMPA, QUE SEA ALGO QUE VEAN USTEDES QUE ES CIERTO. TENGO LA DE BESAR, TENGO LA DE TOCAR, Y TENGO LA DE JUGAR. JUGAR ME GUSTA MUCHO. AQUÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. ENTONCES. AHÍ ESTÁ. PARA QUE NO HAYA TRAMPA VOY A DEJARLAS. VOY A VOLTEAR Y VOY A DEJAR QUE CADA UNO DE USTEDES ESCOJA LA QUE QUIERA. PERFECTO. A VER, EMPIECE. A VER, EMPEZÓ LAS NIÑOS. POR FAVOR. MUY BIEN. BESAR, TOCAR Y JUGAR. ¡GRACIAS! ASÍ NO HAY TRAMPA. PERFECTO. YA QUE ESTAMOS CON BESAR. CUIDADO, PENELOPE. TRÁTALO BIEN. CUIDADO, PENELOPE. TRÁTALO BIEN. CUIDADO, PENELOPE. TRÁTALO BIEN. CUIDADO PON SU NARÍS, PENELOPE. ES ALGO MUY SENCILLO. CUANDO ESTÁ UNO CON SU PAREJA. PERFECTO. QUÉ TIPO DE BESO VOY A TENER QUE HACER. PUES SI QUIERES DE LENGUA ESTÁ BIEN. NOSOTROS SOMOS ACTORES. SOMOS ACTORES. Y LO QUE PAREZCA QUE ES MÁS. NO VAYAN A PONER A BORIS. POR PIEDAD. AMÁCHATE, EDUARDO. AMÁCHATE. EDUARDO, AMÁCHATE. MIREN, LA REALIDAD ES QUE CUANDO YA ESTÁ UNO CON LA PAREJA, NO ES QUE LA PAREJA YA SE HAYA ABURRIDO DE VERLO A UNO, PERO POR LO MENOS QUE ECHA A VOLAR LA IMAGINACIÓN. ENTONCES LE TAPA LOS OJOS. Y LO QUE VAMOS A HACER ES LO SIGUIENTE. A VER. YO, TODAVÍA NO ACARRE, NO ACARRE. PERDÓN, PERDÓN. NO VEO, TE LO CUANDO NO VEO. A TI NO TE TOCÓ TOCAR, HIJOS. ES COMO EN LOS STRIP CLUES. NO TOCAR. ME HAN CONTADO. OK. ENTONCES, LA SITUACIÓN ES CASI. YO TE VOY A DAR UNA PARTE DE MI CUERPO, DE MI ANATOMÍA. QUE SEAN LAS PIERNAS, POR FAVOR. Y TÚ TIENES QUE ADIVINAR QUÉ PARTE ES LA QUE ESTÁS BESANDO. DE VERAS, DE VERAS VOY A BESAR UNA PARTE DE ANATOMÍA. QUE SÍ. MÚSICA. AJÁ. CUIDADO, PENELOPE, CUIDADO. ¡AY, ESO NO, ESO NO! ESO NO, PENELOPE, NO, NO. NO, NO, NO. CUIDADO, PENELOPE. POBRE EDUARDO. NO, NO, NO. NO, NO. NO, NO. YA BESÓ, YA BESÓ. YA BESÓ, YA BESÓ. YA BESÓ, YA BESÓ. ELLWARDO, YA BESÓ. LISTO. TAN INOLVIDABLE FUE MI BESA. TAN INOLVIDABLE FUE MI BESA. TAN INOLVIDABLE FUE ESA PARTE QUE HASTA PREGUNTÓ YA. NO, ASÍ QUERÍA MÁS. OK. PERO, PERO, ¿QUÉ PARTE BESÓ? ¿QUÉ PARTE? INTENTA ANALIZAR. BEME BIEN, BEME BIEN. ¿QUÉ SENTISTE? TENGO LA IMPRESIÓN DE QUE ESTUVE A PUNTO DE BESARTE. ¿QUÉ? Y TE BESÉ EN LA NARIZ. NO. ¡OH! ¡FRÍO, FRÍÍSIMO! ALOVER, ERTE. ALOVER, ERTE. ALOVER, ERTE. OK. MUY BIEN, ELLWARDO. ¡TOCAR! OK. LA DE TOCAR, LO TOCO A NUESTRA MUÑOQUITA. OK. TOCAR. OK. Ándale. ¿Ahora TENGO QUE TOCAR UNA PARTE DE TU CUERPO? EH. NO, NO SÉ, PERO. NO, NO, NO. NO TE VOY A HACER SUFRIIR. NO, PORQUE... TAPÉSE TU OJITO. OK. PERFECTO. POR SUPUESTO, POR SUPUESTO. PUIDAD CON MI CHONGO. Exacto. No quiero despeinar a la niña. Como la supebra de mi casa. Exacto. Eduardo dice que es un chongo. Es un chongo. Es un pequeño nido de pájaros. Oh, está llegando aquí el nido. Ahí está. Lo que te va a tocar. ¡Oh, no! No, no, dígame eso. ¡Eso es horrible! Había que ponerle emocion a este momento. ¿Es algo... ¿Peludo? No. Bueno, es algo que a mí sí, la verdad, lo voy a confesar, sí me gusta. ¿De repente hay gente que se atasca con eso? ¡Se mueve! Pues no sé, ¿por qué no vas metiendo la mano de una vez? ¡Me voy a ir por acá! ¡Ay, la manicura! ¡Ay, la manicura! ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi papá! ¡No me bajes! ¡No me bajes! ¡No muerden! ¡Asco, asco! ¡Es horrible! ¡Pero necesito escuchar! ¡Necesito saber qué sientes! ¡Siento que es muy baboso! ¡Sí! ¡Es espantoso! ¡Es espantosamente glúe! ¿Qué crees que es? ¡Es! ¡Ay, no tienes la mano! ¡No! ¡Por favor, me va a dar algo! ¡Me va! ¡Ya va Boris! ¡Boris! ¿Es Boris no? ¡No, no! ¡Pero que va bien! ESO ES VALOR, ESO ES VALOR, ESO ES UNA TORCITO DE SOCOLATE, PERO TENGO QUE HA VENTADO DE PROBARLO, QUÉ TAL QUE TE HEMOS PUESTO UNA PORQUERÍA AHÍ Y TE LA COMES, BUENO, DE ESO SE VALE, NO? YA VIMOS, SI LUEGO EN SU CASA USTED QUIERE UTILIZAR EL PASTEL EN OTRA ÁREA DE SU ANATOMÍA Y LUEGO PERO YA VESAMOS, YA TOCAMOS Y AHORA HAY QUE JUGAR, VAMOS A JUGAR PERO YO NO SÉ JUGAR, YO FUI NIÑA PRECOZ Y NO TUVE TIEMPO PARA JUGAR SÍ ME PREOCUPA UN POCO EN ESTA PARTE EL JUEGO PORQUE, CHEQUEN ESTO, VOLARON, SE LA ROBARON Y TENEMOS QUE APOYARNOS DE AHÍ ESTOY HACIENDO EJERCICIO TODOS LOS DÍAS, SON MUY DISCRETAS SON TAN TRISTAS QUE YA SE ESCONDIERON, PONLAS AHÍ, AQUÍ ¿CÓMO ERES? ¿QUÉ TIENES QUE HACER? TÚ DIME, ¿QUÉ QUIERES QUE HAGAMOS? ¿QUIERES QUE CORRAMOS? EXACTO, DE AQUÍ A LÁ, NO? Y AL FINAL ROMPERLO OK PERO SABES QUE SE ME HACE QUE ES POCO, VAMOS A PONERLE AQUÍ SI ES POCO PERO ASÍ NACIÓ, DÉJALO O SEA PENELO PERO VAS A TENER QUE HACER TODO EL CABAJO EXACTO PERO ES QUE ERA PONERLE, AQUÍ A LAS PASAS Y A LAS PASAS Y A LAS PASAS Y A LAS PASAS EL CUANDO NACIÓ DIJO SEÑOR QUÉ BUENOS SENTIMIENTOS ME DISTE POMPAS YA NO TENÍAS PERO ERES POMPAS Y A LAS PASAS TIENES ILA Y VUELTA CON VUELTA EN MEDIO OK LISTO A LA GUAN A LAS PASAS 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 SOBRE QUE TIENES DEL A LAS PASAS POR FAVOR VENTE 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 ME QUEDA TERRORIZADO O SEA QUE QUÉ TIPO DE JUEGO ES POR FAVOR ES EL ARTE DEL CUCHIPLANCHEO, BORI, ESO ES PARA DESPERTARTE EN UN MOMENTO QUE ESTÉS UN POCO ABURRIDO, ¿NO? PUES, LA VERDAD NO LO RECOMIENDO. QUÉ MANEA DE REVENTAR DEFRETE. SÍ, 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 TOTAL. PUES, ES QUE, MIRA, ¿QUÉ TE PUEDO DECIDIR? DE VERDAD QUE SÍ, UN APLAUZO PENÉLOPE, POR DIOS. ¡QUÉ ENERGÍA! ES ÚNICA. GRACIAS POR VENIR, PENÉLOPE. ALLÁ ERA HORAS QUE LA MUJER QUE TENEMOS PRONTO EN LA TELEVISIÓN. ¡YO TAMBIÉN! SÍ, SEÑOR. EN LA PRÓXIMA PARTE NO SE PIERDAN LOS QUE TIENE, BORIS ISAGUIRRE. NOS ESTÁ DANDO UNOS PEQUEÑOS CONSEJOS SOBRE TANSCIVING. ES CIERTO. UNOS INVITADOS MUY ESPECIALES. ÉRICA DE LA ROSA Y JORGE BERNAL, CORRECTO? QUÉ MONNADA DE JORGE BERNAL. PERO VAS A ESTAR BIEN, SÍ. LLAMAMOS AL RESCUE. BUENO, VOY A PONERME ALGO ATRÁS PARA... GRACIAS, PENÉLO. PERO VENIMOS. NO SE PUEDAN. YA ERA AHORA, EL SHOW QUE LE PONE HUMOR A LA ACTUALIDAD. TODO LO QUE PASA EN LA SEMANA, LOS DOMIGOS TE LO CONTAMOS. Y SI NO, LO INVENTAMOS. ¿CÓMO CREES? UN POQUITO. NO SE PUEDAN.